Pueden ser las dos posibilidades, yo con Pedro lo hablé, si me salía algo que a mí me gustara, si era un ofrecimiento concreto, yo iba a hablar con él y bueno, tratar de abrir mi propio camino. Desde ya que, sin duda, la experiencia que adquirí al lado de Pedro, con los clubes que me tocó estar con él, como Rosario Central y Racing, hacen que uno tenga una experiencia muy importante para con un grupo, para manejar determinadas cosas que hacen falta a una transición después que uno deja de jugar. ¿Abre este camino solo en el interior, en el país, mejor dicho, en la Argentina o en el exterior? A mí me gustaría en el país, el Nacional ve que hoy es muy competitivo y que los equipos están bien armados y hay clubes que tienen aspiración a ascender y sí, hay datos de que pueda ser un equipo del interior, pero hay que esperar.